muy buenas tardes mi gente feliz jueves bendiciones bueno mi nombre es minerva arzate para todas las personas nuevas para todos suscriptores nuevos que han llegado a mi canal aquí nos encontramos dejándoles este vídeo lo mejor detallado lo mejor posible para que entiendan cada una de las ofertas mi gente siempre trato de explicar lo mejor de mí lo mejor que puedo así que muchísimas gracias por ser parte de este canal y pues no se diga más empecemos a cuponear vamos a empezar con la oferta de Chris estos están ahorita por 4.99 al comprar dos nos van a estar regresando cuatro dólares en extra bucks para estos vamos a estar utilizando estos dos cupones de tres dólares que se están juntando así que total 9.98 menos seis en cupones a mí me toca pagar 3.98 me van a estar regresando cuatro dólares en extra bucks dejándomelo con una ganancia de dos centavitos me voy a estar llevando las Chris estos están a 3.99 al comprar dos nos van a estar regresando tres dólares en extra bucks me voy a estar llevando también un cepillo de Oral-B estos también están por 3.99 vamos a estar utilizando cupón de dos para el cepillo cupón de dos para la pasta así que total 7.98 menos 4 en cupones a mí me toca pagar 3.98 me van a estar regresando 3 dólares en extra bucks dejándomelos por 98 centavos o a 49 centavitos cada uno bueno mi gente con recibo en mano y pues bueno mi gente yo voy a pagar estas dos ofertas juntas así que 10 y 7.96 menos 10 en cupones a mí me toca pagar 7.96 me van a estar regresando 7 dólares en extra bucks dejándomelos por 96 centavos o a 24 centavitos cada uno bueno mi gente con recibo en mano no hay engaño yo aquí les dejo mi recibo ahí están mis cupones aplicándose perfectamente y los cuatro que me estuvieron regresando y los tres así que hay que aprovechar estas ofertas me voy a estar llevando la oferta también de Degree estos están a 7.79 compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento cuando compramos dos nos van a estar regresando 5 dólares en extra bucks para esto yo voy a estar utilizando dos cupones de papel así que aquí tengo un total de 11.68 menos 4 en cupones a mí me toca pagar 7.68 me van a estar regresando 5 dólares en extra bucks dejándomelos por 2 dólares y 68 centavos o a 1 dólar y 34 centavos cada uno me voy a estar llevando la oferta de los avenos estos están a 9.99 gasta 20 y nos regresan a 8 dólares en un extra bucks para estos voy a estar utilizando cupón de 3, cupón de 3 en 10 y cupón de 5 en 2 así que aquí tenemos un total de 19.98 menos 11 en cupones a mí me toca pagar 8.98 me van a estar regresando 8 dólares en extra bucks dejándomelos por 98 centavos o a 49 centavos cada uno y pues bueno yo aquí les dejo mi recibo esto yo los estuve pagando las dos juntos aquí están mis cupones se aplicaron perfectamente y aquí está lo que me estuvieron regresando 5 dólares por the grid 8 dólares por aveno bueno mi gente muchas gracias por acompañarme gracias por llegar hasta el final yo me despido pero nos vemos en el próximo vídeo